Un seminario sobre diversas temáticas organizó este jueves el Per Ganadero Aysén con la participación de expositores nacionales y extranjeros. La actividad denominada Estrategia para un Nuevo Modelo Productivo de la Ganadería en Aysén se desarrolló durante toda esta jornada en los salones del Casino Dreams con una audiencia conformada por profesionales de servicios públicos y una escasa participación de productores. El Ceremia de Agricultura, Marcos Sandoval Carrasco, detalló los objetivos de esta actividad la que pretende poner en valor una serie de procesos de transformación que se están impulsando desde el gobierno en el ámbito ganadero. La estrategia tiene que ver con un cambio en la forma de producir nosotros estamos insertos en una mirada mundial, la globalización nos involucra estamos insertos en un nuevo escenario que es el cambio climático estamos insertos en una situación donde nosotros queremos diferenciarnos del resto del país, del resto del mundo a través de una venta de un producto de calidad como es la carne criada a pasto, como son los corderos con omega 3 como son las hortalizas con nuestro sello de calidad, marca de calidad de Aysén Patagonia Chile se han hecho grandes esfuerzos durante 20 años por recobrar la ganadería sin embargo las curvas son negativas y eso hay que decirlo y reconocerlo y sincerar la información, por lo tanto no podemos seguir haciendo más de lo mismo y en ese contexto es donde nosotros queremos abrir el escenario a un nuevo modelo de negocio que tiene que ver con esta mirada moderna, que tiene que ver con la captura de carbono y que tiene que ver con cómo yo hago bien las cosas pero además generar la autoridad política una nueva mirada de una compensación por hacer las cosas bien, hoy día es al revés, hay financiamiento para hacer las cosas pero no hay un seguimiento Por su lado el expositor argentino Pablo Peri, ingeniero forestal del INTA de Río Gallegos provincia de Santa Cruz, señaló que estos procesos son largos pero necesarios para poder modernizar la actividad ganadera e incorporar también el bosque como parte de este rubro Sí, sin duda que es factible primero mencionar que es un requerimiento a nivel global si uno analiza la agenda global para la ganadería sustentable de las Naciones Unidas están solicitando que la ganadería tenga en cuenta aspectos que quizás tradicionalmente no se tenían en cuenta como es la huella de carbono, la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas para producir ya sea carne, lácteos o lana en el caso de lo que es fibras animales Entonces es un contexto mundial que en muy corto plazo va a tener implicancia en la exportación y venta de nuestros productos es decir, Patagonia, ya sea del lado de Chile o Argentina tenemos ventajas comparativas porque si bien es extensiva tenemos con respecto a otros sistemas productivos que usan muchos insumos ya sea de fertilizantes o derivados del petróleo Ahora bien, un poco mi presentación es para compartir con ustedes con el sector ganadero de Aysén y el sector forestal también cuál es la estrategia que nosotros estamos intentando aplicar El seminario se extendió durante todo el día y consideró la participación de distintos profesionales que abordaron diversas materias relacionadas a esta estrategia que se pretende implementar en Aysén tanto para la ganadería bovina como ovina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!